En el mundo todo cambia demasiado rápido. Menos el hecho de que hablar inglés es fundamental. Si estás siempre apresurado y buscas un curso de inglés que acompañe tu ritmo, ¡ya lo encontraste! ¡Bienvenido a WhySupOnline! Un curso 100% digital con una metodología que usa situaciones reales del día a día de quien quiere comunicarse en inglés. Aprende a comportarte en el aeropuerto, alquilar un coche, salir para comer, ir de compras, ir a estadios, entre otros tópicos. Al entrar en WhySupOnline, escoges el tópico que quieres comenzar a estudiar. Verás un documental exclusivo con calidad cinematográfica, producido en los Estados Unidos y que presenta la situación que tú seleccionaste. No solo necesitas saber cómo preparar correctamente, necesitas saber tu camino alrededor del aeropuerto y necesitas saber algunas de las preguntas que los oficiales de inmigración podrían preguntarte. Después verás una videoclase de vocabulario presentada por un profesor nativo. Aquí acompañas explicaciones sobre las estructuras y frases necesarias al momento de interactuar. Todo equipaje es revisado y cada compañía área tiene normas al respecto de tamaño, size, peso. Enseguida verás una videoclase sobre la lengua inglesa, donde el profesor también nativo aborda el contenido gramatical relacionado a la situación presentada en el tópico. Hay un verbo específico para desear hacer las maletas. Cada videoclase viene acompañada de una secuencia de ejercicios para evaluar y ayudar a todo lo que aprendiste. Para cerrar con llave de oro, encontrarás un link para la selección Vocabulary Guide, donde tienes un registro del vocabulario y de las expresiones más importantes que aprendiste en todo el proceso para consultar dónde y cuándo quieras. Confirme la reservación y cheque la voucher en tu bolsa. Son más de 300 clases con altísimo nivel de producción y contenido. YSOP Online, un curso 100% digital, 100% móvil y 100% YSOP.